Quiero ser prensa de tu amor Ciérrame el paso por favor Quiero estar preso en tu prisión de amor Tras de las rejas de tu corazón Si me condenan cien años en ti Eso me haría muy feliz a mí Para que quiero libertad sin ti Contigo me quiero morir Y enciérrame en tu corazón No me dejes salir Cancela el juicio para mí Me declaro culpable Y que mi pena sea Siempre amarte Quiero ser prensa de tu amor Pon una trampa y fingiré no ver Deseando siempre en tus brazos caer Así me puede detener Si me condenan cien años en ti Eso me haría muy feliz a mí Para que quiero libertad sin ti Contigo me quiero morir Y enciérrame en tu corazón No me dejes salir No me dejes salir Cancela el juicio para mí Me declaro culpable Y que mi pena sea Siempre amarte Siempre amarte